¿Qué pasa, manes? Un año más. Hoy empezamos en un aparcamiento. Reina, ¿qué tal? ¿Dónde estás? En el circo de los horrores. No, me nota, aquí el sardinero. Quitaron un cachudo de aparcamiento hoy. Ya estaba yo poniéndome nervioso y digo yo, ¿qué pasa? Que no tengo dónde aparcar. Bueno, Racing Sporting. Día soleado, calorín, agradable, de chill, a gusto. Vamos a ver qué tal se da la movida, ya sabes. ¿Cuántos me gustas tienen que dar? Sara, ¿cuántos miles de me gustas? A ver. No sé. ¿No sabes? Di un número, a ver. 5.000. Joder, venga, 5.000, que lo dice la guaja. Y no con confianza. 5.000. Ole, así me gusta, coño. Bueno, 5.000. 7 de octubre, norte de España. Vamos a quitar uno de los mitos, ¿no? Mira, vais a ver. La playuca con siente. Y con bastante siente, la verdad. Muy agradable. 20 y pico gradinos en el sardinero. ¿Tragaste el bikini? Sí, eh. ¿Cómo sabes lo que te gusta, eh? Cuando fue el calor, eh? Claro. No quiero estar aquí. ¿Aquí? En la plaza. Está guapísimo el día. Solo algunos sabrán que en esta zona de Santander, por ahí, escribió su historia del mundo. Tanto digital como real. GTA Santander. Un antes y un después. Bah, increíble. Dos comíos y bien, ¿eh, pichí? ¿O qué? Bien, a gusto, ¿no? Siempre, siempre. ¿Bien, no? Ahora ya vamos para... Nunca falla. Siempre. Santander no defrauda. La verdad que... Que cine total y absoluto. Vamos al sardinero. Tengo que... Te voy a agarrarles en traes y toda la movida. Siempre matamos unos calamares aquí. Ah, un errabú. Que es como te presta un errabú. Ese pichí. Tres botellas de vino. Cuatro, cuatro, cuatro. Bueno, cuatro, cuatro. No, no. No vamos a quitar méritos. Son cuatro. A ver si mete cuatro al Sporting. Ojalá. ¡Vamos para allá! Y se hizo historia. GTA Santander. Solo los reels lo recordarán. Histórico. Espectacular. Momento memorable. Igual que novia. La previa. Vamos a ver. Felicidades lo primero. ¿Cuántos cumples? Muchas gracias, 32. Buen número. ¿El siguiente cuál ya? El de Cristo, 33. Perdona, repíteme si numerín. 33 como Alonso. Así me gusta. Dime el resultado, va. ¿Cómo? Dime el resultado. El resultado, 1-2. 1-2, vale. Me sirve. Me sirve bastante. Roque y Hassan. Me gusta, me gusta, me gusta. El mejor tatuador de tu Asturias. Keipo. No, Jorge Cariú. Sexy. Grande. Di porra, di porra, di porra. Porra, porra. 0-2, marca Keipo en el 68. Los dos. Los dos, ¿no? En un minuto. ¡Sala, porra! ¡Sala, porra! Salina, salina. ¡Porra, rápido! Porra. 1-2. Vamos. Bueno, venga. El entrar al campo auténtico cine, Peña. No te sentí. Una locura. Luego os cuento más, pero es que no me da tiempo a saludar a Peña, a todo. De locos. Estamos dentro. Minuto 3. Un lesionado ya del Racing. Estamos donde el córner. Más o menos en el Molinón. Más o menos. La situación ya la misma. Aprox. A ver qué tal será la cosa. Let's go. Tremenda ocasión del Racing en el 8, ¿eh? Bastante peligrosa. Llegará ahí en el área como el que llega por su puta casa, ¿oíste? Sin que los jodan. Al final pitó mano, creo. Pero bueno, 10 minutinos. Jodidos, ¿eh? Jodidos. De momento no pasamos de medio del campo, como Timmy. Hay que seguir. Córner a favor del Sporting. Juan Seria, Cote. Hazme el amor, Cote. Hazme el amor, hazme el amor, hazme el amor, hazme el amor. Como tú sabes. Pega, pega, pega. Bien Roque. ¡Dios! Córner, va. Mi córner otra vez. Pierna derecha, va. Hazme el amor, Dastro. Vuelve en el dulce, dulce. Hasambe y no juega. Falta peligrosa. Cote, pierna izquierda, Sara. Tú y yo que salémonos. Pero de una relación a tres. Yo soy Cote sexual, como sois. Vamos, Cote, hazme el amor. ¡Ay, la puta su madre! Centro dulce de Cote, remate de Otero fuera, ¿eh? Uff. Jodidas crema. Jodidas crema. No tiene sentido este gol. Falla, falla, fallo atrás. Vale, Rubén, rebota el gol, pero... Se acabó la invatibilidad. Sánimo, se acabó. Se acabó. Minuto 28, va. Acaba de Michael Gatsby y no vi el gol. No vi el puto gol, joder. Me cago en Dios. No vi el puto gol, hostia. Por dar a mierda esta guasa, joder. ¡Eh! ¡Eh, ya! Desimula, sí. Desimula, reina, sí. Bueno, no, no, bueno. ¡Eh! 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 Minuto 32, casi. Si me di... Oye, ¿cuál es el minuto después del 32? ¿Cuál? ¿Sabes cómo se estuvo? ¿Sabes cómo se estuvo? ¿Sabes cómo se estuvo el 33 o algo? No. Por lo que sea. Minuto 41, 40. Falta... Paco, te hazme el amor. ¡Eh! Creo que ya la primera vez en mi puta vida en un estadio de fútbol, pues esencialmente hablando, que añaden 10 minutos. Y ya lo que ha acabado ya tiene en la primera parte. Del 45 nos vamos al 55. Paco, te va. Al 24, busa el Cali. Busa el Cali, Cote. Busa el Cali, busa el Cali, busa el Cali. ¡Ta madre! La que acaba de tener Hassan. Descanso, uno a uno. Vaya la que tuvo Hassan, tío. Vaya la que tuvo Hassan. Espero no lamentarme. En la segunda parte con esto, pero exagerado. Exagerado. Un 2-1 ya. Un 2-1. Adiós. Calaza. Calaza. Calaza histórica. Arranca la segunda parte. ¡Bum! ¡Bum! 2-1. ¡Bum! 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 Literal que la caraja de la segunda parte. Y es histórica, ¿eh? Fuera coñes. Acaba de perdonar la segunda seguida al Razi. Además del gol. La puta que lo parió. No sé qué está pasando aquí. Pero vamos. ¡Bum! Yuka. Dentro. Y dentro. Rivera adentro. Roque Mesa fuera. Campuzano fuera. Y Pascanu fuera. Triple cambio. Minuto 58. ¡Brazo otra vez! ¡Gaspi de Gaspi! ¡Bum! ¡Los dos! ¡Tenreñazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gaspi fuera. Gaspi fuera. Entra Villalba. No sé cómo va a gestionar esto. Villalba en banda no va a jugar igual que Gaspi. Pero bueno. Minuto 71 va. Corner. Minuto 74. Cote. Embarázame Cote va. ¡Puta mierda que me parió! Va a tener un mano a mano yuka. Acabamos de tener otra que la despian a Corner. Está un Cote tío. De verdad. Fuera coñes. Vaya partido. Minuto 78 tíos. Vamos Cote va. Enamóra me va. ¡Qué buena Cote! ¡Ay tíos! Otra vez. Va Juan. ¡Pum! ¡Pum Frank! ¡Pum Frank! ¡Levántame la Frank! ¡Joder! ¡Dios! Paso 8 en la segunda parte. 10 de la primera. Hacho en la segunda. Si nos ponemos un poco más echamos tres tiempos en vez de dos. ¿Oíste? La liga. ¿Qué es lo que hay? 90 y tantos. Falta. Cote. Zurda. Todo el Sporting en el área. Todo el Racing en el área. Menos uno. Dos. ¿Qué tal en la barrera? Minuto eso. 90 y tantos. No sé cuál. Por favor va. Mola bien Cote va. Cotame el amor. ¡Pega! ¡Joder! ¡Que alguien tire! ¡Acabó! Volvimos a perder. En el sardinero, Manín. Hay tangana, hay jaleo ahí. Algo pasa. No sé muy bien qué pasa, pero algo pasa. Veo a Yuca por allí. Caliente y bueno, en fin. Que nada. Salina, a vida. Que no, que no. Que nunca estamos en mi vida. ¿Qué es lo que hay? José Alberto. Jodios. Simple. Bueno. Pa' casa. Ya lo caí.